Pero vamos a pasar hasta la Ciudad de México. Así es, con nuestra queridísima Yvette Machín, que está con tremenda compañía. Oliver, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicas? Muy buenos días. Así es, aquí me encuentro en lo que será la alfombra azul de la Casa de los Famosos y por donde van a pasar los cuatro finalistas y el ganador. Pero bueno, aquí me encuentro con dos de los finalistas, Aleska, sexta y Pablo, séptimo finalista. Pero empiezo contigo, Aleska, porque llevas muy poquitas horas y sé que todavía no has aterrizado. No, todavía no he aterrizado, tengo mitad de mi dentro de la casa, todavía no sé qué está pasando afuera en el mundo exterior, pero de cierta manera estoy tranquila porque pasó lo que tenía que pasar, confío en el proceso, quise llevar el nombre de Venezuela en alto, llevar mi fe y llevar el nombre de Dios hasta las últimas. Y de cierta manera siento que cumplí mi propósito. Entonces yo por eso estoy feliz, estoy tranquila, pero sí siento mucha nostalgia porque deja Lupillo triste allá en la casa. ¿Qué te dijo él en ese momento? No, en ese momento no me pudo decir nada, yo simplemente vi sus lágrimas, él trató de contenerse. Yo traté de no demostrarle tristeza en ese momento para que se mantuviera fuerte, pero al salir lo vi en las pantallas llorando mal, fue horrible, fue horrible ese proceso porque yo sé y entiendo, cuando uno queda allá adentro uno sufre más. Me decías fuera de cámara que estabas muy sorprendida de que fueras tú la que saliera y no Geraldine. Sí, realmente porque de cierta manera me vi agarrada en manos con Lupillo y con el tercer finalista, peleando a ver quién apagaba la luz de la casa. Cuando me dejan al final con Geraldine, pensé que salía Geraldine porque realmente, a mi parecer, Pablo merecía más estar en esa posición, más que Geraldine. Pero así pasan las cosas, siento que obviamente la vida a veces no es justa, pero hay un justo que está ahí arriba y todo pasa por algo. ¿A quién apoyas? Aunque es bastante obvio. Obviamente apoyo a Lupillo, que me ha fortalecido, me ha cuidado estos últimos días, me ha cocinado muy rico, cabe destacar, y hemos hecho un muy buen team. Siento que, de cierta manera, dentro de la casa han habido cosas que no me parecen y me parecen injustas y por eso siento que Lupillo debería ser el ganador. Tú, Pablo, cuéntame, ¿cómo te sientes a tres días de haber salido? Ya me siento yo mejor. La etapa que está pasando ahorita, Aleska, obviamente yo sí la canalizo, pero yo ya estoy libre de espantos, ya me conecté con el mundo exterior, ya me conecté conmigo mismo, con la realidad, ya estoy más tranquilo, ya analicé mi juego, estoy contento, me dejé un buen sabor de boca. Entonces, adelante, adelante con todo lo que viene. ¿Y me quieres o no me quieres, Pablo? Ay, Aleska, por favor, yo a esta mujer, mira, nunca me llevé mal con ella, yo le dije, me caes tan bien. Pero no era de tu team, no era de tu team. No era de mi team, ¿me entiendes? Pero el hecho de que no te hayamos metido en agua, ¿no me agarraste un poquito de así de rabiesita? No, para nada. Y déjame rápidamente decir, cuando yo llego, me dicen, acá hay una cama, pero haz de cuenta, el título era, pero no está disponible. Yo ya sabía eso. No lo dijeron, pero lo dijeron. Yo ya sabía. Pero no era por mí, Pablo. Yo sé que no. Pero no era por mí. A mí me hubiese encantado que tú fueses parte de agua. Me hubiese encantado, desde que entraste, me gustó tu personalidad, tu forma de entrar, con esa humildad, y siempre te lo dije, siempre lo sostuve, y de cierta manera, de los nuevos, con quien yo me sentía realmente identificada, fue con Pablo. Eso, Meléska, hombre. No, cara nada. Entonces, hay una amistad aquí afuera. Aquí siempre la hubo, allá adentro siempre la hubo, obviamente estábamos en bandos diferentes, pero yo lo que digo es que lo que yo vivía allá adentro, yo no me lo arrastro afuera. Eso se quedó allá adentro, y yo sí la quiero mucho, esta güera, hombre. Rapidísimo, pero rapidísimo. ¿Quién gana esta noche? Para mí, Romé, segundo lugar, Maripilli, tercero, Alana. Rápido. Para mí, Lupillo, y segundo y tercer lugar, entre Romé y Alana, porque no queda gente. Muchísimas gracias a los dos, amigos. Ya lo saben, no se pierdan la gran final de la Casa de los Famosos, esta noche de Costa a Costa, 7-6 Centro, 4 Pacífico. Es todo lo que tengo por ahora, regresamos con ustedes, chicas, a los estudios.